¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en Liverpool y te voy a mostrar esta hermosa colección de Bolo. Estamos en este departamento en donde vas a encontrar un 35% de descuento y todo es para tu cocina. Quiero que veas estos vasos que son para los más pequeñitos de la casa. Hay en dos colores diferentes y es de la colección de Bolo. Vamos a iniciar con este hermoso recorrido. No te muevas de tu lugar. Aquí estoy viendo dos modelos distintos de esta colección. Aquí te muestro este modelo en color azul y hay en color rojo y también te voy a mostrar los platos. La colección sí que es muy completa. Aquí te muestro estos vasos que son perfectos para que te tomes un cafecito o un chocolate bien calientito. Vamos a ver otro vaso con otro diseño y otro color. Está muy linda la colección y me gusta que por lo menos hay dos opciones de vasos. Así tú podrás elegir. Y ahorita vamos a encontrar un 35% de descuento. Quiero mostrarte los platos. Mira qué bonitos están. Recuerda que puedes comprar desde una pieza y las que tú quieras comprar. Aquí te sigo mostrando. Aquí están los tazones. Tienen muy buen tamaño también. Te voy a poner algunos precios en pantalla. Vamos a ver esta caja que tiene cuatro platos de esta hermosa colección. Vienen en diferente color. Te los voy a mostrar porque aquí los tienen exhibidos. Y esta sucursal se encuentra en Galerías Insurgentes. Recuerda que tú puedes ir a la tienda más cercana a tu domicilio o puedes entrar a la página de Liverpool. Aquí se ven estos platos. Los diferentes colores. Que es el rojo, el verde, el azul. A mí me gustaron muchísimo. ¿A ti cuál fue el que más te gustó? Mira el verde. Qué lindo se ve. Pero bueno, vamos a seguir viendo. No te muevas de tu lugar porque mira, viene otra colección que es en color blanco y tiene grabados unos pinos. Este tazón. Aquí te lo muestro. Vamos a seguir viendo. Esta colección está muy linda. Y te voy a mostrar este recipiente que tiene muy buen tamaño para que puedas poner galletas, el azúcar, el café, lo que tú quieras. Me gusta mucho su grabado como se ve. Es un color muy bonito que queda con cualquier decoración que tengas en tu cocina. Y aquí te voy a seguir mostrando porque viene el portacucharas que está precioso también. Y te voy a mostrar una tetera. Este portacucharas lo puedes imaginar en tu casa. Y también te voy a mostrar la tetera. A esta colección le pongo un 10 de 10. Voy a mostrar un poco de agua caliente o un rico cafecito. Voy a mostrar estos recipientes que son perfectos para el café y la azúcar. Me gustan los colores y que son en diferente tamaño y no les va a entrar nada de aire. Es el momento de que veamos la tapa. Y te quiero invitar a que pases a ver los videos que hemos subido en este canal. Ya que siempre te voy a mostrar novedades y descuentos. Y voy a estar al pendiente de todos los descuentos y todo lo que llegue a esta tienda como a las demás. Para que te lleve toda la información hasta tu casa. Ver esta otra colección. Tiene cascanueces. Este vaso de vidrio con tapa dorada está hermoso. Es algo clásico de aquí de Liverpool. Pero hoy le toca a los cascanueces estar en este grabado. Y te voy a mostrar los platos porque también se ven hermosos. Me parece el tazón. Mira que bonito está con ese cascanueces en el fondo. Y tiene muy buen tamaño. Además de que su diseño es perfecto. Vamos a ver otro plato. Este plato tiene tres cascanueces. Imagínate tu mesa con estos hermosos platos. Estos platos que tienen una orilla en color rojo muy sutil. Se ven muy elegantes. Aquí puedes ver lo que puedes encontrar en Liverpool. Recuerda que yo te pongo lo más reciente que ha llegado. Por eso te invito a que pases a ver los videos anteriores. Y mira este plato que lindo se ve. Y te quiero mostrar este vaso que es para el café. Viene grabado con unos pinos en color verde en dos tonos distintos. Tiene muy buen tamaño. Se ve padrísimo. Y lo puedes llevar contigo a donde quieras. Y te voy a mostrar las tazas que vienen por aquí. Porque esta colección sí tiene tazas y se ven muy lindas. Te muestro su diseño. Estos platos que están exhibidos aquí en esta mesa. El tazón, mira qué bonito está. Hay platos que te voy a mostrar. Está la taza y también una copa. Es este plato con esa orilla de color rojo. Y mira ese fondo que tiene esas casitas lo hace ver único. Me gusta cómo juegan con los colores de los platos. Y se ve muy bien la exhibición. La opción que te acabo de mostrar de estos platos está en las tazas. Estas tazas tienen grabado aquí en la orilla las casitas. Espero que las puedas ver. Recuerda que te pondré los precios en pantalla. Y a ese precio tú le vas a hacer un 35% de descuento. Están estos platos que tienen en la orilla. Esos pinos de dos colores. Iguales que esas tazas y esos vasos para el café que te acabo de mostrar. Están hermosos. Bueno, aquí tú puedes elegir los platos que más te gusten. Y hacer una linda vajilla, acomodar y alinear tu mesa como tú quieras. Echar a nada tu imaginación. Y aquí te muestro estos vasos en color verde que también son perfectos para esta Navidad. Y vamos a ver estos tazones en color rojo con la orilla en color blanco. Resaltan súper bien. Y me los puedo imaginar en una mesa. Definitivamente se ve muy bien todo lo que tiene Liverpool. Y te quiero mostrar esta jarra. Mira qué bonita está. Para que puedas llevar el agua a la mesa. Está hermosa. Bueno, a mí me gustó. Yo solo te doy mi punto de vista. Y si te gusta ya sabes que la puedes encontrar aquí en Liverpool. Esta exhibición. Los vasos se ven perfectos con estos platos en color rojo con blanco. Y yo con esto me despido. No olviden dejarme una manita arriba. Suscríbanse a este canal si son nuevas por aquí. Y no olviden compartir este video. Yo les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.